Ya ves que hoy... Cuando te digo que me lo pasó, Pita, mira, un osito amoroso, un koala con su gorro de Navidad. Hoy están ambos dos custodiando a un... A un santa que no ha pasado todavía por la turronería Vicens. Pero el osito, vamos, ya ves qué carita de... Qué carita de osito amoroso que tiene. ¡Jou, jou, jou, jou! Pero el amigo koala, vamos, que ha pasado por Vicens. ¡Vamos, que ha pasado por Vicens! Y el osito amoroso también. Y la bola, bueno, como se la llevaron junto a los jardines de Sabatini, esta Navidad está luciendo una señora planta. Una señora planta con, vamos, con Noel, con un koala, con un oso amoroso, con un Noel más, vamos, que todavía le queda por pasar bastante por Vicens, Vicens, pero aún así. Nos vamos a pasar por Vicens, de todos modos. ¿Qué hacen? Entonces, qué mejor que decirte, si nos dejan que... Es que no puedo, no puedo dejarlo así. Que se lo está pasando nuclear, el koala, se lo está pasando nuclear. Y el osito amoroso también. Ay, se lo están pasando, vamos. Brutal, brutal. Pero seguimos, que Madrid tiene muchas cosas que descubrir todavía. ¿Qué hacen? Que hemos venido por allí. Pues venga. ¡On San Ballendo!